Muy bien, continuamos entonces en la propiedad del elemento neutro de la adición. Vamos a tener que si sumamos cero a cualquier número, la suma es igual al mismo número. Es decir, no va a variar en nada, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Ya por ejemplo, cien más cero vamos a tener es igual a cien, ¿verdad? No va a alterar, no cien más cero, entonces cero no tiene ninguna cantidad, no hay cantidad. Por lo tanto, el número cien se va a mantener tal como es, ¿ya? Luego tenemos setenta y seis más cero. ¿A cuánto será igual? A setenta y seis. Seis al mismo número, ¿ya? Muy bien, ahora tenemos ochenta y cuatro más cero. Ya, muy bien, ¿a cuánto va a ser igual? A ochenta y cuatro. Va a ser igual al mismo número. Correcto. Ahora tenemos la propiedad clausurativa, ¿no? ¿Qué nos dice? Si vamos a sumar dos o más números naturales, la suma también será un número natural. Es decir, el resultado va a ser un número natural. Por ejemplo, aquí tengo veintiuno más nueve es igual a treinta, ¿ya? Y treinta pertenece a los números naturales. Muy bien. Ahora tengo setenta y cuatro más cinco. ¿Cuánto es setenta y cuatro más cinco? Esto es igual a setenta y nueve, ¿verdad? Y setenta y nueve pertenece a los números naturales. Muy bien. Ahora tengo aquí veintiocho más diez. Veintiocho más diez es igual a treinta y ocho. Por lo tanto, treinta y ocho pertenece a un número natural. Muy bien. Ahora vamos a continuar, ¿ya? Tengo aquí, ¿no? Escribe el nombre de la propiedad que justifica cada expresión, ¿ya? Entonces, aquí tengo cuarenta y cinco más cero es igual a cuarenta y cinco. ¿Qué propiedad se estará utilizando? Muy bien. La propiedad del elemento neutro, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. A ver el siguiente. Ve. A más B más C es igual a A más B más C. Si te das cuenta, aquí están agrupando A más B y aquí B más C. Entonces, cuando hablamos de agrupar, estamos hablando de la propiedad asociativa, ¿ya? Porque está asociando, ¿ya? Asociando diferentes cantidades. Propiedad asociativa. Vamos en la C ahora. Ahora, ocho más tres más cuatro es igual a ocho más tres más cuatro. Aquí también se está agrupando de maneras distintas, ¿no? Aquí agrupas el tres más cuatro y aquí el ocho más tres. Por lo tanto, también es una propiedad asociativa, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Propiedad asociativa. ¿Ya? Muy bien. Luego tengo, ¿no? Cuatro más ocho es igual a ocho más cuatro. Si te das cuenta, aquí en ocho más cuatro se está intercambiando el orden, ¿verdad? Primero iba el cuatro, luego el ocho y aquí va al revés. El ocho, luego el cuatro. Cuando hablamos del orden, de los sumandos, estamos hablando de la propiedad conmutativa, ¿ya? Muy bien. Propiedad conmutativa. Excelente. ¿Ya? Ahí están las cuatro propiedades que el día de hoy estamos trabajando. El elemento neutro, la asociativa, la conmutativa y falta la clausurativa, ¿no? Completa las siguientes expresiones con el número adecuado. Ocho más diecisiete es igual a cuánto? A diecisiete más ocho. Claro, es una propiedad conmutativa. Cambio solamente el orden de los sumandos. Ahora, ocho más cuánto me dará ocho? Ocho más cero. Todo el número más cero va a tener la misma cantidad. Es el elemento neutro. Ya, a ver aquí. Quince más doce más ocho es igual a quince más doce más ocho. ¿No? Aquí estamos agrupando doce y ocho y aquí agrupamos ya el quince y el doce, ¿no? Así tú lo agrupes de diferentes formas. Te va a salir el mismo resultado, ¿verdad? Muy bien. Ahora tengo aquí cero más. Cero más cuánto será quince. Más quince. Qué fácil. Muy bien. Ahora tengo aquí. Observa la ilustración y encierra a las personas que se equivocan al calcular la suma. Escribe tú la suma correcta. Muy bien. Aquí tengo a Erika. ¿Qué Erika dice, no? Pagaré veintisiete mil quinientos soles. A ver, será correcto. Si va a comprar su cámara. Ahí está cada uno con sus precios. ¿No? Vamos a sumar aquí. A ver, primero, ¿ya? Que es once mil. Ok. Once mil. Voy a colocarlo aquí. Muy bien. Once mil. ¿Más cuánto? Más siete mil ochocientos. Que era su cámara fotográfica. Siete mil ochocientos. Muy bien. Y también su radio, parece, ¿no? Nueve mil setecientos. Ok. Nueve mil setecientos. Ahora voy a seguir con la suma respectiva. A ver. Muy bien. Aquí iría cero. Aquí también cero. Aquí cero más ocho más siete. Quince. Llevo uno, ¿verdad? Aquí lo voy a anotar. Uno más uno, dos. Dos más siete, nueve. ¿No? Y nueve más nueve, dieciocho. Llevo uno a la decena de mí. Ya tendría aquí dos. Correcto. Muy bien. Ahora. ¿Cuánto me sale? Veintiocho mil quinientos. ¿Será igual a veintisiete mil quinientos? No. ¿Verdad? Entonces, Erika, aquí se ha equivocado. ¿No? Entonces, la suma real es veintiocho mil quinientos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos el siguiente. Vamos con Felipe. A ver. Felipe, ¿qué nos dice? Va a pagar ciento cincuenta y nueve mil soles. ¿Verdad? Muy bien. Va a comprar una bicicleta. ¿A cuánto? Treinta y cinco mil. Muy bien. Va a comprar una bicicleta. Treinta y cinco mil. Soles. Luego va a comprar otro objeto a veintinueve mil. Ok. Veintinueve mil. Y luego una. Un triciclo, ¿no? A noventa y cinco mil. Muy bien. Ahí está. Y ahora vamos a sumar. Ya. Sumamos aquí unidades. ¿Cuánto sale? Cero. Decenas. Cero. Muy bien. Centenas. Cero también. ¿Verdad? Y unidades de millar. Cinco más nueve. Catorce más cinco. Diecinueve. Muy bien. Llevo uno, ¿verdad? Uno más tres. Cuatro más dos. Seis más nueve. Quince, ¿no? Así se diría, ¿no? Ciento cincuenta y mil. Muy bien. Entonces, Felipe realizó una suma correcta. Estuvo muy bien, ¿verdad? Ok. Ciento cincuenta y nueve mil soles. Ya. Ahora vamos a practicar. A ver, practicamos. Uno. Aplica la propiedad conmutativa y comprueba que tienes el mismo resultado, ¿ya? Para cinco y treinta y ocho. A ver, si aplicamos la propiedad, tendríamos, ¿cuánto? Treinta y ocho más cinco, ¿verdad? Ahí está. Este es igual a cuánto? A cinco más treinta y ocho. Estoy intercambiando el orden de los sumandos, ¿correcto? Ahora en B. Siete, nueve y trece. Ok. Voy a sumar en ese orden que me presenta. Siete más nueve más trece. ¿Ya? Este es igual a cuánto? Lo voy a desordenar. Recolocaré primero el nueve. Luego el trece. ¿Verdad? Y luego el siete. Ya tenemos aquí. Va a ser igual, ¿no? Luego, para mil doscientos cincuenta, trescientos y setenta y nueve. Ok. Lo voy a colocar tal como me presenta. Mil doscientos cincuenta más trescientos. Muy bien. Más setenta y nueve. ¿Ya? Este es igual a cuánto? Lo voy a desordenar. Primero le puedo colocar trescientos. Luego, más setenta y nueve. Y luego, más mil doscientos cincuenta. ¿Verdad? Ahí está. He desordenado, ¿no? El orden de las cantidades, ¿no? Pero igual me va a salir el mismo resultado. Ahora, aplicamos la propiedad asociativa. ¿Ya? Que es tres, cinco y siete. Aquí vamos a agrupar de manera distinta. ¿Ya? Y vamos a utilizar, ¿ya? Los paréntesis. Por ejemplo, aquí puede ser tres más cinco más siete. Entonces, aquí le puedo agrupar el tres y el cinco. Ahí. Este signo de agrupación, el paréntesis. Y aquí, donde voy a copiar, lo puedo agrupar el cinco más siete. ¿Se dan cuenta? He agrupado otras cantidades. ¿Se dan cuenta? Acá agrupe tres más cinco y aquí cinco más siete. Aquí, para noventa y seis, setenta y ocho y veintitrés. Muy bien. Noventa y seis y setenta y ocho los voy a agrupar. ¿Ya? Ahí está. ¿Ven? Más veintitrés. Ahora, esto va a ser igual a cuánto. Voy a agrupar aquí en noventa y seis más. Aquí voy a agrupar ya el setenta y ocho con el veintitrés. ¿Ya? Ahí están. ¿Ven? Estoy agrupando de manera distinta, pero igual me va a obtener el mismo resultado. Igual para el último, ¿no? Mil doscientos. No puedo hacer más. Cinco mil setecientos ochenta. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Más cuarenta y cinco. ¿Ya? Ahora, agrupo de manera distinta. Copio mil doscientos. Más. ¿Ya? Y aquí coloco, ¿no? Cinco mil setecientos ochenta. Ahí está. Más cuarenta y cinco. ¿Ya? Entonces, cierro paréntesis. Muy bien. Entonces, he agrupado de manera distinta. ¿Ya? Muy bien, mis corazones. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Nos vamos a ver en un momento en el Zoom.